Bienvenido al reglamento de Bokujiu Hoy vamos a hablar de las famosas hornallas de alcohol La hornalla de alcohol como todos conocemos son las que la gente hace con un par de latas de gaseosas o de cerveza El primer punto es cortarla hacer una base cortar otro pedazo un poquito más alto para la tapa uno le llena de agujeritos como estos se le ponen 16 agujeros al costado en esta área hay distintos tamaños se le ponen generalmente unos 5 agujeritos adentro en el medio para volcarle el alcohol bueno anda le va a dar un 8 o 10 minutos de quemado depende del tamaño de la lata pero anda es mucho trabajo sí es mucho trabajo hacerlo por ejemplo una de las que más me gusta es cortar la parte de abajo le pones un anillo que calce aquí en la base que deja un poquito de aire y le pones y le pones una tapita desde arriba pero abierta a diferencia de las otras aquí abierta te cortas con una tijera deja desabierto por supuesto tiene los agujeritos afuera el otro lado y esa es la que mejor anda es la que enciende más rápido se enciende más fácil y no tienes que estar peleando en los otros casos por ejemplo le tienes que volcar el alcohol adentro tirarle alrededor un poquito para que se caliente desde afuera prendes hacer un incendio forestal y esperas ahí no sabes si te va a volar en la cara o que es y tarda un buen rato a veces tienes que repetir la acción dos, tres, cuatro veces para poder dejarle que empiece a hacer fuego cuando vaporiza el alcohol y empieza el fuego a los costados digo como una hornalla eh yo no le veo positivo ¿por qué? porque tarda mucho tenés que en vez de hacer otras cosas preparar la comida tenés que estar preocupándote en el fueguito este es el cambio la que tienes abierto arriba eh tú le tiras el alcohol adentro y le mandas el fuego adentro entonces él larga fuego de adentro y empieza a calentar el alcohol para que vaya por las paredes y tiene el fuego que sale de los dos lados la de una se ve bien porque la cámara no toma pero sale fuego de los del polo adentro y sale fuego en el medio ese es es muy interesante eh trabaja bastante mejor que este sistema así que si 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 ustedes creen que les resulta esta bien bien les gusta lidiar con él a mí personalmente no me gusta lidiar mucho no me gusta trabajar mucho todos venimos cansados de remar venimos cansados de viajar y eh tenemos que hacer ese proceso estirarle no es mucho pero tarda su tiempo y a mí no me gusta que el fuego esté parramado por todos lados eh que tal si hacemos otra cosa bastante más fácil eh eh una lata le pueden cortar la boca así como dice en esta le cortan ahí o la pueden cortar en el medio si quieren como dice en esta ok a esto lo único que hay que hacer es cortar cartón fino no enrollar los ruiguitos vamos a hacer este ejemplo también eh lo tirás ahí en el medio le empapás con alcohol y aceite de cocina si es aceite de cocina usado mejor eh combustiona mucho mejor el aceite de cocina usado entonces le tiramos un poquito más con el río le dejas de reposar porque ya lo llevas preparado voy a llevar esto en una lata de pintura con tapa depende el tamaño que tiene más pura que va a durar eh cuando son altas así como esta tiene que tener mucho sistema de ventilación y se te complica un poquito la historia así que más vale hacerlo chiquitita hacer varios tenés tres días de campamento tenés seis de esos que sobra para cocinar bueno esta es la conclusión de campamento del día de hoy espero que les sirva de algo eh no se envenene con lo que hay en la tradición eh muchas cosas suenan muy bien en la tradición pero cuando ustedes la empiezas la empiezas a armar no andan de la misma forma no andan de la misma forma bueno muchísimas gracias y 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